Chu 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 una expresión que además de ser tendencia en redes sociales el resumen como petro le dio el golpe de gracia al sistema de salud en colombia editorial el colombiano hay presidentes que dejan su marca en la historia con frases como la sangre sudor y lágrimas ese fue el canto de batalla con el que western churchill les anunció a los británicos la difícil guerra que se les venía para enfrentar a hitler y hay algún otro que tal vez también será recordado por una frase igualmente corta chu 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 una expresión que además de ser tendencia en redes sociales es el resumen de como el presidente gustavo petro le dio el golpe de gracia a un sistema de salud que ha ayudado a salvar muchas vidas en colombia el anuncio que hizo ayer la eps suram de que le pedirá al gobierno que acepte su retiro voluntario del sistema de aseguramiento en salud cayó como un baldado de agua fría en el país pero sobre todo produjo un tremendo descontrolo en antioquia en donde están la mayoría de sus más de 5 millones de afiliados no sólo se pierde una empresa que ha sido ejemplo en la atención de salud de calidad sino que si se suma a la intervención de sanitaz el país parece que ya empezó a recorrer el camino sin regreso de la destrucción del sistema de salud que hemos disfrutado en los últimos 34 años esa inolvidable frase chu 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 la dijo petro en la primera entrevista que dio como presidente al periodista daniel coronel si yo quisiera acabar las eps sabe que hago no presento el proyecto de reforma dejo que pase lo que está pasando coronel con sarcasmo le anotó y le demora un poquito los pagos y petro remata y chu 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 eso es un dominó ni siquiera hay que demorar pagos simplemente eps quebrada los apilados tienen que pasar a las que quedan y esa se cae entonces los apilados tienen que pasar a la que queda esa se cae no es sino esperar efectivamente el presidente petro lo único que hizo fue esperar esperar a que se destruyera el sistema como si para eso lo hubieran elegido los colombianos para esperar tal vez alguien que le hable a la oído al presidente podría decirle que el oficio de gobernar consiste en encontrar soluciones a problemas difíciles no en ser convidados de piedra de la catástrofe ha dicho el presidente que él propuso una reforma y que el congreso no la aprobó pero en democracia el gobernante tiene que tener prevista la solución es responsable por acción y por omisión además así el congreso no hubiera aprobado la reforma exactamente probable que estaríamos llenos de incertidumbre porque el gobierno ha demostrado ser incapaz de poner a funcionar un sistema de salud o si no que lo digan los maestros petro decidió cambiarles el sistema y su puesta en práctica ha sido un desastre tal que miles de docentes con enfermedades graves están en riesgo y peco de ya anunció paro petro no ha hecho nada para evitar la debacle del sistema de salud porque las cps hicieron chuchu chuchu porque de cada 100 pesos que reciben las cps 8 van por ley las reservas 3,8 se van a gastos administrativos y quedan 88 pesos para pagar la atención en salud pero el problema es que la atención cuesta ahora 97 pesos es decir hay un déficit de 9 pesos por cada 100 pesos que podría haber hecho el gobierno aumentar la opc unidad de pago por capitación que es el monto que transfiere a las cps por atención de cada usuario para poder cubrir el aumento de demanda de salud el gobierno aumentó la opc en 12 por ciento para el 2024 pero las cps necesitaban al menos el 16 por ciento para la muestra está la dps sura que venía con números en negro hasta 2021 pero entre 2022 y 2023 precisamente el periodo del gobierno de petro ha perdido 360 mil millones de pesos y porque vale más porque al sistema de salud cada día no obligan a atender más enfermedades porque después de la pandemia el kobe se disparó la demanda por servicios de salud y porque cada día se exigen más tratamientos y más complejas porque petro no aumentó las opc es como lo pidieron las cps tal vez por ese malestar que le produce girar recursos del estado a empresas privadas así presten un servicio a la comunidad pero también y tal vez sea lo más importante porque son entre 6 y 7 billones de pesos mensuales que quedan a disposición del estado en teoría para destinarlos a la salud pero ya sin la obligación contractual podrían ocuparlos también en otros ministerios menos altruíces en algún momento habrá que hacer la cuenta si lo que se ha gastado el gobierno petro en medidas populistas que no conducen a nada habría servido para aumentar las opc no aumentó tarifa de peajes rebajó la mitad del swap descartó irregularmente el contrato de pasaportes creo el ministerio de la igualdad que ha tenido mucha burocracia y cero ejecución y así sucesivamente eso es la paradoja en lo que está ocurriendo en colombia el gobierno de gustavo petro que llegó al poder subiéndose a los hombros de los más desfavorecidos pasar a la historia como el mismo que acabó con uno de los programas sociales más revolucionarios del país todos somos y seremos pacientes y en los pacientes los que más padecen con estos cambios son los más vulnerables bonito esto del cambio